Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó, y en su auto él quiso correr, a Laura él trató de llamar, no la encontró, y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, que hay algo que hacer, que no puedo dejar. Ese día la pista llegó, como nunca en su auto corrió, la gente lo aclamó, y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó, en llamas y herido aún lloró. Dile que la quiero, que la necesito, no debes de llorar, que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia Laura rezó, por su Tommy que ya murió, un solo pa... Gracias. 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 Gracias.